El diagnóstico y tratamiento del cáncer suponen una carga emocional y psicológica significativa para los pacientes y además un número creciente de pacientes requieren cuidado extendido y seguimiento que dispara la demanda de recursos adicionales para atenderlos. La necesidad detectada es la de reducir la carga emocional, psicológica y laboral en pacientes con cáncer y en sus familiares y cuidadores, mejorando la calidad de vida y la satisfacción del paciente al mismo tiempo que se reduce la sobrecarga hospitalaria y se optimizan los recursos clínicos. Nuestra propuesta es desarrollar un programa asistencial integrado para la administración de terapias oncológicas en el hogar de los pacientes, lo que llamamos ACTO, Administración Domiciliaria de Tratamientos Oncológicos, coordinado por un equipo interdisciplinar que incluya la selección de pacientes y medicamentos candidatos, la preparación y administración segura de medicamentos, el seguimiento clínico y el manejo de efectos adversos, utilizando para ello protocolos estandarizados y tecnología para monitorizar de manera remota todo el proceso asistencial. A pesar de los avances en las terapias oncológicas, la administración de estas terapias en el hogar en España es muy limitada. Hoy en día, los tratamientos oncológicos se administran mayoritariamente en un entorno hospitalario. Por lo tanto, la necesidad existe, que es la de adaptar los cuidados oncológicos a un modelo más centrado en el paciente y en su entorno familiar. Se trata de un circuito asistencial que involucra, por un lado, la atención especializada en el hospital y, por otro, la atención domiciliaria. El equipo estaría formado por todos los facultativos y enfermería de los servicios de oncología, farmacia y hospitalización a domicilio. Incluiría todas las fases de tratamiento oncológico, la coordinación entre todo el equipo asistencial y la coordinación fundamental con los familiares, cuidadores y con el propio paciente.